Hola a todos, hoy hablaremos de una leyenda japonesa la cual se ha vuelto muy popular dentro del conocido mundo japonés, la leyenda del Kappa. Así que si quieres saber más acerca de esta historia, te invito a que te quedes conmigo. Comenzamos. La leyenda de la leyenda que tuvo un momento estelar en series tan populares como Doraemon o Inazua Eleven. Si lo habéis adivinado, felicidades. Si no lo habéis acertado, pues hablamos del Kappa, un ser mitad humano mitad tortuga que habita en ríos y estanques de Japón. Esta es su historia. Este pintoresco ser con una graciosa apariencia no es para nada como lo pintan las series de las que os he hablado. Es un ser oscuro al cual le gusta ahogar a sus presas. Se cree que esta extraña criatura posee poderes mágicos que pueden ser usados tanto para el bien como para el mal. Desafortunadamente, prefieren usar sus dones para engañar a los humanos o atacarlos violentamente. Aunque muchos se niegan a creer en la existencia de una criatura como esta, todavía hay muchos avistamientos hoy en día, especialmente en las zonas rurales de Japón. De hecho, los lugareños todavía cuelgan señales de advertencia cerca de masas de agua que se cree que son frecuentadas por los Kappa. Podríamos categorizarlo como un yokai, y es de los monstruos más populares y temidos de Japón. Los Kappa o Kawako son seres que suelen vivir en ríos, estanques y lagos. Su nombre significa niño de los ríos, y es por eso que en lugares fuera de Japón se les tiene como una criatura no tan malvada, sino más como un ser curioso, y curioso es. Historias de miedo aparte, prosigamos. Los Kappa parecen humanos, pues tienen el cuerpo de un niño. No obstante, su cara parece la de una tortuga, y sus extremidades parecen las de una rana. A veces, estos seres aparecen representados con un pequeño caparazón en su espalda. Es por eso que los portugueses introdujeron la palabra Kappa en el vocabulario occidente, debido a la similidad de esta apariencia con ese objeto. Lo más característico es que estos seres llevan una especie de plato en la cabeza. Ese plato debe estar lleno de agua, porque si no pierden todo su poder. Este es su gran punto débil. Bueno, eso y los modales que tienen, pues parecen ser más educados que muchas personas. Para librarte de ellos, lo único que tienes que hacer es una reverencia, y tan educados que son ellos, que te la responderán con otra. Así es como el cuenco de su cabeza se vacía, y matarás al Kappa. Felicidades, ahora ya eres un cazador de monstruos. Ya hemos hablado de cómo vencerle, pero, ¿y si tan solo lo que queremos es que se vaya? ¿Qué hacemos? Bien, pues hay más cosas que les gustan a los Kappa, y es que no solo son carnívoros, ya que les encantan los pepinos. Además, en los festivales se solían hacer ofrendas a los Kappa para ahuyentarlos como si fueran espíritus. Se solía hacer ofrendas de pepinos, berenjenas japonesas, fideos de trigo, soja fermentada o la calabaza japonesa. Ahora, existen otras dos formas de ahuyentar a un Kappa, una un poco extraña y otra más normal. La normal es ahuyentarlos con fuego, de ahí viene la tradición japonesa de los fuegos artificiales. La otra, bueno, pues se basa en soltar una ventosidad en la cara de un Kappa. O sea que si no tenéis ningún alimento en los que os he dicho, ponedos de espalda y dejad que todo fluya, antes de que os muerda, claro. Antiguamente, en Japón existía una tradición en la que las familias japonesas escribían sus nombres en pepinos y los dejaban en los arroyos para apaciguar a los Kappa y evitar que la familia sufriera daños en los ríos. Muchos mitos hablan de algún que otro Kappa merodeando en los baños, que normalmente estaban situados sobre el río, y esperando una oportunidad para agredir a las mujeres. No era raro que estas mujeres dieran a luz más tarde a sus hijos. Al nacer, estos niños eran cortados a trozos y enterrados en frascos debido a su horrible apariencia. Al contrario que toda idea bonita y adorable del Kappa, estos eran muy traviesos. Se suele decir de ellos que espiaban a las chicas mientras se quitaban la ropa, y por supuesto que su aperitivo favorito eran los niños. Es habitual en Japón decirle una frase a los niños. Es como una frase hecha, no te metas en el agua o te comerá un Kappa. Suelen ser muy curiosos, y a veces les gusta espiar a los humanos, pero no para verles como Dios les trajo al mundo, sino para ver sus actividades. Son capaces de hablar japonés y a veces, solo a veces, forman relaciones con los humanos. Suelen hacer favores a los humanos a cambio de comida como pepinos o berenjenas, y también se cree que los Kappa tienen poledris para curar el dolor de espalda. En la actualidad, estas criaturas no son tan temidas como lo eran en la antigüedad. De hecho, es muy común verlas formar parte de la cultura actual japonesa, como hemos relatado antes. Incluso, cerca de algunos ríos o estanques, se pueden ver varias figuras de estatuas de estos seres peculiares, las cuales sirven como un recordatorio a los niños sobre nadar sin un adulto supervisando. Aunque eso no es todo, pues también los puedes encontrar en estampas, muñecos o mochilas. Aparecen también en muchos videojuegos, y su leyenda es tal que ha sido utilizada en muchas series de televisión hasta llegar a tener su propio manga llamado Sans Pino Kappa. Como último aporte interesante, también existe un tipo de sushi dedicado a este ser, el Kappa Maki o sushi de pepino. Y esto es todo lo que se puede contar acerca de los Kappa. Si el video te ha gustado, te agradecería que me dejaras un like o un comentario. Eso a vosotros os sale gratis y a nosotros nos ayuda muchísimo. Lo mismo, si te gusta nuestro contenido, suscríbete, que te sale totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Si quieres estar informado de cuando subimos nuevo contenido al canal, activa la campanita de notificaciones o síguenos en Instagram o Twitter para saber cuando subimos nuevo contenido al canal. Así que sin nada más que decir, nos vemos el domingo de esta semana con más contenido histórico. Hasta pronto.